Está saliendo del fondo otra vez Hakimi, la toca para Sillé, Sillé nuevamente para Hakimi, para Sillé, pierde la pelota, recupera nuevamente Croacia, va para Kramaric, Kramaric pierde, es falta contra Kramaric, marca el Catarí, el árbitro del partido, tiro libre para Croacia, a unos 20 metros del área, atención que va a arrematar el número 7, lo va a hacer efectivo Mayer, también está Modric, vendrá en forma de centro, ligeramente hacia la izquierda, caerá, seguramente por el segundo palo de donde viene la jugada, vendrá para el costado derecho, la pelota ubicada más cerca del costado izquierdo, lejos, 6 minutos de juego, los que silban son los marroquíes, tienen esa táctica que cuando no tienen la pelota, cuando tienen una jugada de peligro, silban como locos, ahí está tratando de concentrar al ataque Croata, vendrá el centro de Modric, siente un ruido a gol bárbaro, va Bardiol, va Bardiol el 20, el hombre de la máscara, vino al centro, el cabezazo al medio, dame gol, tiró, gol, ¡Gol! al medio de Kramaric y entró en Palomita Bardiol, el pibe de 20 años la puso en un ángulo, Perisic al medio y Bardiol que se tiró acarició prácticamente el palo, la pelota para el primer gol del partido a los 7 minutos de juego Croacia empieza a ser tercero en la Copa del Mundo y lo logró Croacia que se lo quería llevar por delante, una gran jugada preparada, la picaron para Perisic que picó en diagonal peinó, en realidad desvió la pelota hacia el centro, entró el número 20, el joven que había quedado mareado en aquella jugada contra Messi, se reivindica y le da por ahora el 1 a 0 con el cual Croacia es tercero del Mundial Está ganando Croacia 1 a 0, sector de Fabi Natalio Primer gol de Bardiol en este Mundial segundo para él con la camiseta de Croacia, el hombre de la máscara el central de 20 años Voy al sector de Marruecos, después de tiro libre Fernando, 8 minutos de juego contesta Marruecos, tiro libre por el costado, pelota al área cabezazo hacia atrás, está el empate cabecido, gol 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 Dar y Dar y el 20 gol gol de Marruecos gol gol de Marruecos vino el tiro libre del costado derecho la cabecearon para atrás y apareció solo solo el que la cabeceó para atrás fue Maier la peinó para atrás y lo dejó solo al número 20 a Graf Dar y Dar y entró viró al arquero y se la picó al piso nada que hacer para Leibakovich y empata el partido Marruecos ahí nomás a los 8 minutos vino mal que viene con la garganta bien afilada 1 a 1 el partido por el tercer puesto hay que hacer muchos goles hay que levantar el promedio y hay jugadas que están predestinadas para finalizar en gol porque de un tiro libre que no había llegado ni adentro del área el desvío de Maier le cae a Dar y adentro del área chica para que con un cabezazo entonces ponga el empate nuevamente entonces iguales Croacia y Marruecos no falta tanto apenas unos días nada más queremos seguir en el mundial queremos seguir en el mundial pero bueno aquí se viene Croacia atención por el medio dame gol dame gol dame gol jugar a la punta derecha ahí está el rebate de Zurda le va a pegar la jugó atrás ahí está Maier y al final de tanta amago y amago la perdieron la recuperaron traba de centro Banaria al remate el segundo paro pegó en el palo y de gol gol Orsic que golazo papá gol 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 de Croacia a los 42 minutos Staris y Chencaro por derecha finalmente no pudo rematar la jugó para Maier la pelota derivó quedó por la izquierda quedó por la izquierda y al final apareció Mislav Orsic el número 18 para rematar entrando por izquierda la jugó con un pase a la red prácticamente un remate bárbaro una sutileza la pelota se elevó pegó en el poste izquierdo de Bono que la vio venir con derecha le pegó Orsic un verdadero golazo la pelota pegó en el palo y picó adentro y a los 42 minutos Croacia vuelve a ser tercero Croacia 2 Marruecos 1 golazo de Orsic les cuenta les describe el adio a Regui el golazo de Orsic que también incluye las características de Croacia características que son muy buenas amigas en el fútbol la posesión y la presión porque la tuvo empezó por derecha Stanisic parecía que dudaba en la definición por izquierda bueno volvió toda la jugada terminó en la izquierda del ataque croata Orsic de primera cara interna hasta con el palo ayudándolo para que sea más bonito y el 2 a 1 de Croacia primera titularidad para Orsic en este mundial segundo gol con la camiseta croata para el extremo izquierdo